Pone en práctica 12 de las 63 medidas aprobadas por el Ministerio de la Agricultura para potenciar la producción de alimentos. Tenemos la electricidad, estamos muy contentos con la electricidad, nos bajaron un por ciento muy grande. El precio del agua que también tiene menos valor. Dentro de las medidas también tenemos la implementación de las exportaciones. Ya estamos convencidos que es verdad que tenemos que exportar, muy contentos. Esto antes no se podría obtener. Ya hemos tenido una buena remuneración del MLC en el tabaco. Vital resulta para este campesino la reducción de los impuestos, proceso que permite invertir en otros renglones. De igual manera siembra para vender directamente en el mercado internacional. Estamos también previendo una buena exportación de boniato. Este tipo de boniato en los países europeos está muy bien pago. Se cotiza la tonelada a 1.700 euros en esos países. Tenemos también un campo de habichuelas, una hectárea de habichuelas para exportar también. Que hoy en Canadá está sobre las 1.200 pesos la tonelada. Vamos a experimentar en la cebolla también, que aquí en nuestra finca se da muy bien la cebolla. Ante un contexto económico complejo, incentivar a los productores puede ser la vía para aumentar la presencia de los productos en las tarimas. Una estrategia que requiere del esfuerzo de todos y responde a la demanda insatisfecha de la entrega de productos de la agricultura a la población. Desde Cienfuegos, Guillermo Martínez López, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.